¿Qué te está pareciendo Mario, por cierto? Muy bien, la verdad que Mario ha sido una de las incorporaciones, una de las sensaciones de la pretemporada Central Joven Zurdo, que no coge ese valor interior ¡Cuidado! ¡Para donde Adrià! La primera llegada del peligro del Napoli Le pegó Dries Vertex por abajo, se estiró de maravilla Adrià López Ojo, porque existe el Napoli En primera instancia, en esa primera ocasión, como hemos visto, como ya había abandonado esa banda izquierda Es posicional, se posiciona esa banda Y acaba siempre por dentro, te digo, que es muy peligroso el Napoli en tres cuartos campos para arriba Y un español que se ha caracterizado para ser... Sí, bueno, y el trabajo desagradable de Gerard Moreno muchas veces Venir a ese centro del campo, recoger ese balón Y luego, evidentemente, el equipo tiene un poquito más de dificultades a la salida Porque no tiene efectivos en ataque ¡Ojo! ¡Cuidado! Esa pérdida de pelota Esa la le puede pegar, recorta la Ha cortado ese centro Tiene espacio para correr ahora el equipo blanqueazul La espera Leo Baptista No acompaña en esta ocasión Gerard Moreno Es bueno el envío para Leo Es más rápido que su par Pisa área Puede sacar el centro Raúl Albiol Ahí le vas a esas dos líneas de cuatro El español intentando estar juntito Pero la verdad que el Napoli siempre le da un toque de velocidad más A la hora de caer De que el balón caiga a banda o que esté cerca del área Luego sí es verdad que el español se replega bien Y le dificulta mucho más al Napoli la posibilidad de filtrar esos balones La pone Alán Qué bien Mertens y cara Mertens Adrián López Junca pero denota pues un poco de descoordinación en esa línea Ahí va Dries Mertens El golpeo Golazo Golazo del Napoli Le pegó de manera maravillosa al balón Este pedazo de futbolista que es Dries Mertens Solo la pudo mirar Adrián López El balón por toda la escuadra Golazo Pedro Nieto De ese hombre de Dries Mertens Napoli 1-0 Bueno ya lo tenía muy claro Ya sabía que le iba a golpear Evidentemente puedes chutar 40.000 como esta Pero lo que le da ventaja en sí Es donde es el golpeo Lo que hablamos es afrontar del área Muy centrado Y la verdad que puedes elegir la trayectoria del balón Con más facilidad que si estuviera digamos A la izquierda o a la derecha Le pasó el paño por las telarañas La verdad que el hombre del partido por parte del Real Club Deportivo Español Ejecutar el lanzamiento desde la esquina en Napoli El envío Juan Viol Y el segundo El segundo del Napoli El centro al corazón del área Error claro De marcaje En la retaguardia del Español Remató totalmente solo Raúl Alviol Esquinó un poquito El cabezazo para batir a Adrián 2-0 El gol de Raúl Alviol Bueno solo Solo solísimo Bueno creo que hubo ahí un pequeño bloqueo No en el remate de Alviol Sino en la jugada previa Vimos como le vale En el segundo tiempo lo ha hecho Raúl Alviol Intenta desbordar por aquel carril en Napoli Es Gisay Todos en zona de remate por el centro Lo ha hecho fuera Lorenzo Ensiñe Que está pidiendo saque de esquina Si el árbitro lo acaba concediendo o no Parece que sí Pues al final intervención de Javi López Acaba siendo providencial Le sorprende Lorenzo Ensiñe Entrando por su espalda Pero al final acaba reaccionando bien El juego ya querini Viendo como no hay Primer recorte ante Ben Lendo Puede apoyarse Lo hace con Adam Unas Esconde en la pelota Unas Ante la presión del hombre del Español Que buen giro El golpeo al palo Bueno Espectacular Espectacular la acción Es muy bueno Es muy bueno Adam Unas Ya te está dando a entender Que te da salida por fuera por banda Como hemos visto Y por dentro pues se gira Y busca ese Mira fíjate que detalle Lo que le hace a Javi fuego No hay Lo que le hace